Estamos en periodo de vacaciones de medio año en las instituciones educativas del país y estos días deben aprovecharse también para realizar un análisis de lo que fue el primer periodo del curso lectivo 2018 y lo que viene para la segunda parte del año. Considero que esto es como un proceso para que hagan un alto en el camino y hagan una evaluación de qué ha sido asertivo durante estos días atrás y tanto en la parte académica como en la parte personal. Que ellos hagan una evaluación de qué les ha servido, cómo van académicamente, que también vean cómo han resultado todas las cosas en el colegio, si se han sentido cómodos, si no se han sentido cómodos. Porque si bien es cierto, ya incluso me decía una compañera, los estudiantes están cansados igual que nosotros. Entonces sí es un tiempo de descanso, pero que no pierdan el norte. Según la experta, el descanso es de suma importancia durante estos días, pero nunca está de más realizar algún repaso. Yo siento que todo radica en el equilibrio, o sea que no se puede dejar de lado que no hagan tal vez un horario de estudio o un tiempo de estudio que se le podría hablar para que ellos puedan decir, bueno, de tal hora a tal hora o de un día en específico vamos a dedicarnos solamente a jugar, a participar de actividades recreativas, pero que sí se destine en esos 15 días de vacaciones, algunos días o horas por día que puedan dedicar a hacer repasos de aquellas cosas que no les funcionó tanto, verdad, y que tienen que repasar. Esta época es donde se presenta el pico más alto de deserción en secundaria. Por eso es de suma importancia la motivación por parte de los padres de familia para que los muchachos eviten tomar la decisión de abandonar las aulas. En secundaria hay una situación especial, los chicos ya tienen un poco más de poder de decisión y ellos hay momentos en donde tal vez se sienten tan cansados que no tienen la más mínima intención de volver a las clases porque no les fue bien, porque no se sintieron cómodos, porque van quedados en algunas materias. Con ellos yo siento que lo que los papás tienen que tener en cuenta es motivarlos en todo momento, incluso no darles la oportunidad de que ellos elijan. Están todavía en una edad en donde los papás tienen autoridad para decirles, no, usted continúa, pero lógicamente con la motivación del caso, verdad, no como una imposición, sino con una motivación. Pero no dejarlos como a la toma de decisiones de ellos porque, pues, yo estoy cansada, quiero salir, pero no es lo correcto, verdad. Uno de los aspectos que tienen que recordar es que luego de vacaciones todavía queda un buen tramo de curso lectivo para mejorar en caso de algunas deficiencias. Claro, claro, estamos en un proceso en donde estamos a tiempo, o sea, las vacaciones de 15 días es apenas como un espacio para reflexionar, como lo decimos, verdad, pero que ellos sepan que les queda la mitad del curso lectivo, donde hay todavía casi dos periodos de por medio de exámenes, de tareas, de trabajos, en donde ellos tienen chance todavía de recuperar, hacer su último esfuerzo, un esfuerzo mayor para que no tomen la decisión de desertar sin antes haberlo intentado. El curso lectivo se reanudará el próximo 16 de julio.